Oliver Sone se sumó a entrenamientos de la selección peruana y se contagió del buen ambiente de los dirigidos por Jorge Fosati, así lo vivió. Con la totalidad del plantel, la selección peruana sumó su séptimo día de entrenamiento con miras a los duelos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, los cuales marcarán el inicio oficial de Jorge Fosati como entrenador del combinado patrio. Una de las principales novedades fue Oliver Sone, quien luchará para llenarle los ojos al estratega uruguayo y debutar con el equipo de todos. El jugador del Silkeborg IF fue recibido por el equipo con un apanado y luego arrancó con los trabajos. Estos encuentros serán la oportunidad ideal para Fosati de probar a todos sus dirigidos en busca del equipo ideal para la Copa América y las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, siendo uno de ellos el jugador nacido en Dinamarca. Sone había sido convocado a la selección peruana en la época de Juan Reynoso para los partidos contra Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, el vikingo no tuvo la oportunidad de pisar el campo. Ante los mapochos y los gauchos no llegó a la lista final, mientras que frente a los altiplánicos y la vinotintos se quedó en el banquillo. A pesar de que el club de Sone no pasa un buen momento en la Superliga de Dinamarca, el jugador nacionalizado ha sido parte de todos los encuentros del Silkeborg desde el arranqué por lo que se encuentra en un óptimo estado físico y lega a la fecha FIFA con ritmo futbolístico. Uno de los integrantes de la Blanco y Roya que expresó su apoyo a Sone fue nada menos que Paulo Guerrero. El capitán le recomendó al vikingo gozar de estos momentos. Que lo aproveche al máximo, que lo disfrute al máximo es muy joven y seguramente va a tener muchas oportunidades de jugar por la selección, toda vez que le toque que lo aproveche al 100% señaló el depredador RPP. La selección peruana se mirará con Nicaragua el viernes 22 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y después enfrentará a República Dominicana el martes 26 de marzo en el Monumental de Ate. Además, la blanquirroja tendrá la oportunidad de disputar dos amistosos más en junio. Previo a la Copa América, el flaco sacará el máximo provecho en estos encuentros para formar un equipo lo suficientemente competitivo para el certamen continental que se realizará en Estados Unidos y para la reanudación de las eliminatorias en septiembre. Si bien la bicolor ocupa el último lugar en el proceso eliminatorio, no es una tarea imposible la clasificación para el cuadro de Fossati que sueña con participar en la próxima Copa del Mundo. Falta poco para el primer partido del año de la selección peruana y aún quedan entradas disponibles. La bicolor se enfrentará a Nicaragua en un amistoso que se jugará este viernes 22 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. Previo a este cotejo que marcará el debut del profesor Jorge Fossati al mando de la blanquirroja, la Federación Peruana de Fútbol publicó un divertido video, el cual tiene como protagonista a Oliver Sone. Resulta que con el objetivo de animar a los hinchas a adquirir sus boletos para este encuentro amistoso en Matute, la selección peruana grabó un video promocional con el futbolista nacido en Dinamarca. Lo curioso de este material audiovisual es que el jugador del Silkeborg FC aparece diciendo una frase criolla, lo cual causó diversas reacciones en las redes sociales. Oliver Sone y el video promocional de la selección peruana. El video inicia con la aparición del influencer gringo Marcos, quien invita a los peruanos a comprar sus entradas para los próximos partidos amistosos de la selección peruana. Segundos después aparece el futbolista de 23 años diciendo una hilarante frase. Ustedes creen que este 22 y 26 el estadio se llene para alentar a la bicolor, se le escucha decir a Marcos Armstrong. En la siguiente toma aparece Sone, quien habla como todo un peruano y dice, claro P, causa, lo cual provocó que el video se viralice. ¿Qué dijo Jorge Fossati sobre convocatoria de Oliver Sone? Se especula tanto, está el que quiere informarse y después habla, y está el que tira lo que siente o piensa. Cuando dije que Sone no tenía chances o no lo iba a traer, dije, y repito, yo no traigo a nadie por presión o por tener club de fans. En el mundo del fútbol, hay gente alrededor de los jugadores interesados en que lleguen a tal lado. En definitiva queremos verlo. Para hacerlo tenemos que verlo entrenando y dentro de lo posible jugando, si no, siempre será lo que podría haber sido. Manifestó. ¿En qué posición jugaría Oliver Sone con la selección peruana? Según el periodista Gustavo Peralta, una de las ideas del comando técnico de Jorge Fossati es probar a Oliver Sone en la posición de volante interior, tanto por derecha como por izquierda. Hasta ahora la posición natural del vikingo ha sido como lateral derecho en su club. Me dicen que no se escucha, no ve la cámara, no ve la cámara, ahí vemos a Sone, ahí lo estamos viendo a Oliver Sone. Bueno, saludar a todo el mundo que se conecta. Oliver Sone, aquí estoy, papaceto, nos dice, está entre los de los que están viendo vivo también, está Polpo, ya entrenaron, no, no Polpo, están entrenando ahora mismo, están haciendo los ejercicios previos a lo que va a hacer el entrenamiento en campo, ahora están en el gimnasio. Ahora, Henry Acari, bueno, dice últimos, y el papuche, el papuche está ahí, está entrenando. Ahí, ahora mismo estamos viendo a Pedro Galese, estamos viendo a Sergio Peña, a Miguel Sone. Todavía no lo apanan, todavía no lo apanan, eso suele hacer cuando ya salen al campo, así como pasó con Piroquista, así como pasó con La Padula, ahí es donde lo apanan. Ahora, ahí, al que tanto piden, ahí está, Oliver Sone entrenándose al costado de Castillo. Ahí, para toda la gente que lo ha estado pidiendo durante toda esta transmisión, son 1.300 personas en vivo a través de las redes sociales de ATV Deportes. El auto de Domínguez, ¿no? Dice Largo Peña. Bueno, Peña está, está con Oliver Sone. A ver, dale un acercamiento, dale un acercamiento, dale un acercamiento, no quieres. A ver, a ver, a ver, la cámara no quiere apuntar, ¿por qué? ¿Por qué usó? Ahí está, ahí está, ahí está. Dale un acercamiento. Mira, vamos a hacer solo un seguimiento a Oliver Sone si ustedes se suscriben. Seguimos viendo, ya, tenemos Oliver Sone en pantalla, pero tampoco es que se deje ver mucho. Han estado a un lado, están tapando algunos jugadores, algunos compañeros, vemos Andrés de Santa María cerca. Así que va a ser bastante complicado. Imagino que cuando ya se empiecen a dejar el rondo, ahí ya vamos a poder captarlo mucho mejor. A ver, volvemos a la toma abierta. Rizar a Oliver Sone desde el directo de ATV Deportes. Vamos a ponerle un apodo a Oliver Sone que después le haremos saber a Jason Sánchez para que durante la transmisión del Perú-Nicaragua del día viernes lo mencione, si es que llega a jugar lógicamente a Oliver Sone. Un apodo que será puesto por ustedes, porque no somos pocos. Somos ocho mil, poco más de ocho mil cuatrocientas personas y algunos dicen vikingo. No sé, no sé qué tanto le gusta a la gente vikingo. No, dice José Miguel González. Aquí le dice, no voy a replicar lo que ha puesto aquí en el comentario. No puedo replicar lo que ha puesto aquí en el comentario. Porque no, 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 tampoco se pasen, tampoco se pasen. A ver, Piro no dice Ricolás, Giovanni Segarra, mi papi, mi churro, mi rey. Muy largo, muy largo para que Jason Sánchez lo diga en una transmisión. Tiene que ser más corto. Le dicen Ken Ocajacho. Ken, Ken es, puede ser, ¿a? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Es corto. Pero no sé, no sé qué tanto le gusta a Jason decirle Ken en plena transmisión. A ver, a ver. Yo lo estoy haciendo solo, ¿ah? Mira, 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 mira. Ya, ya, los dejo ahí. Los dejo ahí. Vemos a Eric Noriega, vemos a Sebastián Alín también cerca de Oliversón. Ahora, miremos. No sé qué tanto está entendiendo Oliversón la charla. No sé qué tanto está entendiendo. Porque si bien es cierto, dijo que iba a aprender, no sé qué tanto habrá aprendido en estos pocos meses que ha estado lejos del Perú y lejos de la selección. Pero ahí, ya, se lo dejo Oliversón. Se lo dejo a Oliversón en lo que ustedes eligen. Un hombre, lo he puesto más cerca, pero ustedes vean a qué puede parecerse y qué apodo le pueden poner. Lo que le mencionaba hace rato y vemos a Pedro Galese, Oliversón, Luis Abram y Anderson Santamaría. Los últimos en llegar el día de ayer no van a estirar y se están dirigiendo. A ver, veamos a dónde se dirigen, pero ahí. Lo ven de cerca. Lo ven de cerca. Listo. Lo ven a su tan querido Oliversón. ¡Oliver! Los últimos en llegar no entrenan a campo abierto como tal. No hacen los ejercicios como se podría llamar de fútbol, de calentamiento, más que todo por el tiempo de viaje, sino se van al gimnasio y hacen trabajo aparte. Los últimos en llegar ayer fueron Luis Abram, Anderson Santamaría y Pedro Galese y también Oliversón. Y no han seguido los entrenamientos y se han dirigido al lado del gimnasio. De nuevo, donde arrancaron, han vuelto ahí. Han vuelto. Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con la edición del día de hoy. Gol Viral te da la bienvenida al video del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por vernos!